bueno 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 volvemos a retomar las portadas en un minuto pero esta vez será pues lo que tarde en analizarla empezamos con la prensa antimaderista aunque os aviso que hoy toda la prensa abre en portada con el fugado rubiales marca sale con real vergonzosa federación española de fútbol y la salida de los integrantes de la uco saliendo de las oficinas de la federación española de fútbol y as pone cerco a rubiales qué casualidad que rubiales no estuviera en españa en esos precisos momentos y la prensa de la anarnia profunda sale mundo deportivo con la misma mal jugar si prohibido doblar para que no ocurra lo mismo que en el caso de pedri que jugó la eurocopa y los juegos olímpicos pero eso hace ya muchos años a las lesiones no vienen de ahí aunque ellos quieran venderlo que sí que toda culpa la tiene selección española y sport sale acorralado y por una foto de rubiales como si fuera rambo y la prensa de violencia es decir súper deporte sale orden de detención y sale rubiales al lado de un jeque que es casualmente por lo que entró ayer la policía a registrar la federación española el estadio de la cartuja que es como las segundas oficinas y la misma casa de rubiales esto más o menos serían los titulares después en letra pequeñita por ejemplo as sale davis elige a real madrid ahora sólo falta negocio con el bayern y que no va a ser nada fácil que dejen salir al jugador canadiense y en el panfleto del sport sale unas declaraciones de deco que dice si araujo se quiere quedar pues se puede quedar eso sí las condiciones económicas que nosotros le vamos a imponer y no las que exige el jugador uruguayo que pide como ya hemos dicho en otros vídeos 14 millones metros al año y hasta aquí la prensa del día 21 de marzo del 2024